¿Qué es la sede de Conicet? Hacia fin del año pasado hubo en Conicet un conflicto que implicó huelga de trabajadores, toma en el polo científico donde está la sede de Conicet, a raíz de un recorte presupuestario que implicó, entre otras cosas, que 500 investigadores no pudiesen ser efectivizados. Hubo un principio de acuerdo que hoy trabajadores e investigadores denuncian que no se cumplió. Para hablar del tema estamos con Flavio Sibes, él es trabajador de Conicet, delegado de ATE en La Plata, y con Julieta Aydar, que es una de las 500 afectadas. Muchas gracias por estar. Julieta, contanos tu caso puntual. Bueno, yo soy doctora en Ciencias Sociales y me presenté a un concurso para ingresar a la carrera efectiva del Conicet. El Conicet es el organismo que financia las investigaciones en Argentina, investigaciones de distintas áreas. Yo pertenezco al área de Ciencias Sociales. Y todos los años el Conicet tiene una política de ingresar investigadores a lo que es la planta permanente del Conicet después de haber pasado de años, en mi caso siete años, de becaria. Como becaria doctoral en primer lugar y tras doctorarme como becaria postdoctoral. Para eso el Conicet es un organismo que de algún modo representa la meritocracia, si se quiere. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de instancias de evaluación para quienes nos postulamos a ingresar a la carrera. Instancias de evaluación en comisiones específicas de las áreas, luego se pasa a una junta, que es una junta interdisciplinaria, y la instancia superior, que es un directorio. Es decir, es un sistema de evaluación muy riguroso, yo diría el más riguroso de todos los que existen en sector público y en sector privado también. Bueno, y lo que ocurrió es que el año pasado hubo un recorte muy fuerte en el presupuesto, y si bien iban a ingresar 900 investigadores a la planta, ese recorte supuso que 500 investigadores quedemos afuera, habiendo pasado a las instancias de evaluación, habiendo sido positivamente evaluados. Entonces, hemos sido expulsados de ese organismo, y eso fue lo que motivó el conflicto del año pasado, que al día de hoy sigue sin ser resuelto, porque este conjunto de 500 compañeros y compañeras estamos aún por fuera de la carrera. Bien. Quería aclarar, ya la situación de becario es una situación de precariedad laboral, ¿no? Absolutamente. Es una persona que, desde un punto de vista laboral, la patronal no lo reconoce como trabajador, no tiene salario diferido, esto es, no tiene aguinaldo, apenas si tiene una obra social limitada y producto de una pelea de años, y tiene tal grado de precariedadización que, por ejemplo, si se enferma, tiene que pedirle permiso al director para ausentarse, no como hacemos la mayoría, que solicitamos una certificación médica y eso le presentamos a nuestros jefes directos. Estos 500 trabajadores, finalmente hubo un principio de acuerdo en diciembre por el cual iban a ser incorporados, pero aún al día de hoy no lo están. Lo que sucedió en diciembre del año pasado fue un proceso progresivo de lucha, medidas de fuerza de parte de los involucrados y el conjunto de la comunidad científica. Eso también hay que decirlo porque están jugando el puesto de trabajo de 500 becarios, pero de algún modo también es la apuesta del gobierno al achicamiento, a la reducción de todo el sistema científico. Por eso tuvimos la solidaridad, además de organizaciones gremiales, de personal administrativo, personal de apoyo e investigadores de CONICET, que son los distintos estamentos que junto con becarios lo conformamos. Digo, este proceso de lucha llevó a cinco días de toma, en un hecho insólito, de algún modo, para lo que es la comunidad científica, cinco días del CONICET. El 24 de diciembre, que habíamos lanzado la consigna de Navidad en CONICET, finalmente fue la primera oportunidad en que el ministro Barañao presentó una propuesta un poco más seria, con una cantidad de puntos en concreto para destrabar el conflicto que era nuestra voluntad, por sobre todas las cosas. Y entre ese acta acuerdo que se firmó, lo que se disponía es que se iba a relocalizar estos 500 trabajadores en distintos organismos de ciencia en el país, no solo en CONICET, entre ellos CONICET, pero también en universidades y otros organismos. Y lo cierto es que este año, quizás esto te lo pueda contar un poco mejor Flavio, porque forma parte de la mesa de seguimiento de lo que se firmó, se hicieron, creo que fueron dos reuniones apenas, a lo que va del año estamos a mitad de año, y las propuestas que viene haciendo el gobierno son propuestas que no tienen vicios de efectividad ni de seriedad. Al día de hoy lo que está intentando instalar es la transferencia de todos los investigadores becarios, barra investigadores, a universidades nacionales. Esto es un problema enorme, en lugar de resolver, multiplica el problema, porque las universidades están desfinanciadas, porque la universidad está llena de docentes, yo soy una docente universitaria también, que estamos trabajando de honor, no tiene presupuesto, está colapsado el sistema, y ni que hablar que la propuesta que está haciendo el gobierno no respeta lo que se firmó en cuanto a condiciones de promoción de carrera, que es lo que CONICET ofrece, un salario equivalente al que CONICET ofrece, porque los salarios de docencia universitaria están por debajo que los investigadores. Y el gran problema que hoy se está instalando es que la pretensión del gobierno es que todos esos investigadores los transfiera a distintas universidades del país. Es decir, instalando a todo este problema uno desarraigo y un conjunto de compañeros que yo tengo 38 años, entre 35 y 40 estás en una edad de conformación de tu vida familiar, compañeros que tienen una familia, un lugar de trabajo, y que, por ejemplo, en la propuesta trasladarlos a San Juan, a San Luis, al sur, porque la Universidad de Buenos Aires es la primera y principal que está colapsada. Entonces, problemas de incumplimiento del acta acuerdo en casi la totalidad de sus puntos. Y, Flo, igual, el problema durante la gestión macrista, digamos, en CONICET, arrastra otros problemas, ¿no? Sí, de hecho, esto fue el catalizador, en realidad, de un conjunto de demandas que estuvieron presentes durante todo el 2016, que siguen estando y se están empeorando a lo largo de este año. ¿Cuáles fueron? En principio fue el ingreso que debería haber sido el 2016, esto es los concursos de 2015, se vieron retrasados mucho más de lo que habitualmente se demora por una cuestión estrictamente administrativa. Tuvimos la creación del Ministerio de Modernización, que paró todo, pero más allá de modernización, hubo un atraso suplementario que nadie explicaba por qué, de 750 investigadores y del orden de 200 compañeros que entraban a la carrera de personal de apoyo, que son técnicos y profesionales. ¿Ellos entraron finalmente? Finalmente entraron, mucho entraron en este año, inclusive, a ese nivel de atraso. Luego vino la discusión presupuestaria, con un brutal recorte en todo lo que es el Estado Nacional, y en particular de unos 4.000 millones en el sector de ciencia y técnica, que después de las peleas, tuvimos dos veces en el Congreso, bueno, se achicó a 2.500, pero sin tener en cuenta la inflación. En términos nominales. Nominales, puro. Y después estaba también la incertidumbre de cuáles iban a ser la convocatoria 2016 para el 2017, que terminó justamente con la ocupación del Ministerio, ahí develándose, que ahí venía un achicamiento en la cantidad de becas y la cantidad de ingresos a concursarse este año. Todo esa cantidad de señales inequívocas, más otras que tienen que ver con cómo se van a dar los subsidios, cuáles son los nuevos criterios de otorgamiento de subsidios, las incompatibilidades entre subsidios, determinan un perfil de las políticas que está llevando adelante de la actual gestión. Y que eso, con el caso de los 500, bueno, terminó explotando, la gente ya con mucha bronca, porque era un manoseo terrible, totalmente un oscurantismo respecto a la información que no se brindaba. Bueno, primero ocupamos la sede del CONICET, el directorio de alguna manera se sacó de encima, la responsabilidad dijo, esto son políticas que vienen del Ministerio, están uno al lado del otro hoy físicamente, así que se ocupó el Ministerio, y bueno, fue esa semana que estuvimos ocupando el Ministerio, y varias de las representaciones que tiene el CONICET, estos son los centros científicos tecnológicos a lo largo del país. Ahora, ¿cómo se explica que el Ministro Barañao, que fue Ministro durante la gestión de Cristina Kirchner, hoy es el Ministro de la gestión de Macri, haya de algún modo u otro impulsado en su momento un proyecto como el Plan 2020, que incrementaba progresivamente la cantidad de investigadores al CONICET, y de cuajo los recortará? Ahí hay que hacer un análisis bastante más fino de todo lo que pasaba. Primero, el CONICET es un organismo autárquico, y muchas de las definiciones las lleva o las toma del propio directorio. Un directorio está conformado por cuatro miembros de carrera, investigadores superiores o principales del CONICET, y cuatro personajes que vienen de otros lugares. Vienen del Consejo de Rectores, que pueden incluir a universidades privadas, de un organismo que es el Consejo Federal de Ciencias y Técnicas, de GAMGloba, a todas las provincias que tengan una secretaría, una comisión o un organismo de ciencias y tecnología. Viene del ámbito industrial y viene del ámbito agropecuario, al punto de que estuvo la UIA y la sociedad rural ocupando un cargo. Entonces, esos son los que definen las políticas del CONICET. Con un presidente que, si bien lo nomina en ministerio, nomina una terna y es el presidente de la nación quien lo define. Eso determina que ese presidente o presidenta, como tuvimos con Rovira, tenga una determinada política, el directorio puede tener una política propia y desde la creación del ministerio, el ministerio pueda tener otra política respecto de no solo lo que es CONICET, sino lo que es ciencia y técnica. De hecho, tuvimos, durante toda la gestión de Barañao, un plan que presentaba varias contradicciones. Por un lado, una expansión exponencial de lo que es el sector, en particular pensando en CONICET, pero también abarcaba otras áreas, un crecimiento notable en la formación de recursos altamente calificados, de doctores, pero también un crecimiento en lo que es el CONICET específicamente, pasamos de ser 4.000 a ser 25.000 hoy, en total, pero con una clara disposición a no reconocer a los becarios, que hoy los becarios pasan a ser el componente mayoritario del CONICET. ¿Cuántos trabajadores de los becarios son? Disculpame. ¿Cuántos becarios tenemos? Del orden de 12.000. Es el 47% del total de trabajadores del CONICET. Que antes los becarios eran, en realidad, una fracción no despreciable, pero no era mayoritaria. La mayoritaria estaba concentrada en las de planta. Investigadores y personal de apoyo. Y también, la otra pata del Ministerio es la agencia. La agencia es quien maneja los fondos que financia las distintas líneas de investigación, sea del CONICET o inclusive de otras áreas como INTA, CONEA, también manejan fondos de agencia, mediante distintos tipos de instrumentos económicos. Antes lo manejaba, el CONICET administraba fondos propios, subsidios propios. Y eso se lo sacó. Bueno, ahí empiezan a aparecer las distintas políticas. Por un lado, crecimiento, pero por otro lado, las líneas de financiamiento tenían una tendencia. Hubo una apuesta a llegar al 1% de financiamiento, del cual la mitad debería ser el ámbito privado. ¿Cómo financió el ámbito privado? A través de subsidios, aportes no renovables u otros mecanismos económicos, que lo que terminaron siendo fue un lavado de plata de las empresas gracias al Estado, o un préstamo barato del Estado a las empresas, porque las empresas jamás terminaron poniendo plata para financiar investigaciones propias o sociales. No ocurrió. Entonces, el porcentaje histórico de ciencia y tecnología creció básicamente en expensas del presupuesto estatal del Estado nacional en particular. Y por eso hubo un estrangamiento en el 055, 06, en términos absolutos. La otra cuestión es, mientras que durante el periodo de Barañao había visiones, por decirlo así, de neodesarrollistas, como fue el ingeniero Martínez en el INTI, el Roberto Salvareza en el CONICET. O sea, estamos hablando de la gestión de Barañao en la presidencia del... O sea, en el primer periodo kirchnerista, digamos, con Cristina Fernández. Estaba claro que las líneas del ministro y su viceministro, el doctor Checato, actual presidente del CONICET, apuntaban más hacia, y de hecho es la definición del CONICET, las líneas prioritaria del CONICET, perdón, del ministerio son la agrotecnología o la biotecnología, las TIC, la tecnología de informática y computación, y la nanotecnología. La biotecnología vinculada al agronegocio, y en eso tiene mucho que ver el Checato, las TIC con una idea de que podemos ser una nueva India latinoamericana, en el sentido de tener un potencial muy grande de desarrollar no solo cuestiones de programación, de software, sino todo lo vinculado a la informática a un bajo costo. Y la nanotecnología está de moda, así que también, pero no tiene una aplicación directa en la industria nacional. Bueno, eso es lo que desde el ministerio llevaban adelante con las resistencias de algunos pesos pesados, como Salvareza, como mencionaba, en la CONEA también hubo estas discusiones vinculadas al desarrollo o no del CAREM, a la reactivación o no de Atucha II, y a las características que iba a tener Atucha II, y eso estuvo permanentemente en conflicto. Un conflicto que se terminó saldando con la gestión de Macri, en donde terminaron dominando los sectores vinculados al gran capital, a las empresas transnacionales, y ahora lo que se está viendo es que quieren reorientar todas las líneas de investigación y todos los desarrollos tecnológicos del sector científico-tecnológico a eso. Nada de resolver problemas sociales o de mayoría, sino resolver los problemas que las empresas capaces de sobrevivir en estas condiciones neoliberales, esto es el agro o el agronegocio, o la de gran capital intensivo, y el resto no nos importa. Y por eso también el discurso de Barañao, de desfenestrar las sociales, de desfenestrar las ciencias básicas, porque no es solamente una cuestión con las sociales, es una cuestión también, ¿para qué queremos física de cuerda? ¿Para qué queremos astronomía? Y ahora eso también tiene su nuevo correlato con el recorte en las becas Progresar, las becas para estudiantes, para que se formen en carreras científicas. Hay un perfil bastante claro en cuanto a lo ideológico de esta gente. Vos coincidís, Julieta, que no es solamente un tema de cantidad de investigadores que ingresan a Conexia, sino también de política científica. Igual retomo tu pregunta inicial, ¿cómo se explica que Barañao ya ha sido ministro este ministro con una política en un perfil y luego con otra? Esa pregunta nos la hacemos todos y se la hemos hecho a él. Y bueno, no recuerdo bien qué dice, porque evidentemente no es muy convincente. Luce bastante esquizofrénico, porque hoy está criticando las políticas que él implementó hace pocos años atrás. Y pensando directamente en Barañao, evidentemente ocupa un lugar, un ministerio, y tiene una vocación de poder, lo cual es legítimo para quien interviene dentro de la esfera, dentro de la acción política. Lo que pareciera ser es que se siente un poco más cómodo, es una opinión personal. Con este gobierno, con el gobierno anterior, respecto a él siempre dice, ahora vamos a las reuniones de ministros de gabinetes y a mí me piden que presente un PowerPoint con una cantidad de metas cumplidas o no cumplidas. Anteriormente me cruzaba con la presidenta y en algún acto informal me decía, che, cómo van las cosas. Entonces tiene un perfil de, o pretende presentarse, creo yo, como un perfil de ministro tecnócrata. Y la ciencia es, me parece, si se quiere, el ámbito donde más podría entenderse que hay cierta tecnocracia en gobiernos técnicos, cuando evidentemente hay una intencionalidad y un proyecto político. Y en esto sí coincido con Flavio, que acá lo que hay es como una exacerbación o quizás transparencia de su perfil de negocio, donde lo que está abriendo son investigaciones directamente vinculadas al sector privado, lo cual de nuevo no está mal, pero el problema es a qué sector privado. Y entonces aquí viene todo el lobby de las grandes empresas de agronegocios, de la megaminería, que por otra parte es la que también financia en gran medida la universidad. Son todo este tipo de cuestiones las que hay que poner, me parece a mí, sobre la mesa, cuando Baraniao tan a la ligera acusa a quienes hacemos medidas de fuerza de estar en cierta connivencia con el gobierno anterior o de que queremos una suerte de renta vitalicia permanente en el Estado, cual si fuéramos parásitos. Es un modo de encubrir, creo yo, lo que es un perfil político de su parte bastante claro, qué es lo que le ha llevado a tener continuidad en el gobierno. Digo eso que también me parece bastante inaudito, cómo un ministro va a formar parte de dos gobiernos que a priori tienen una presentación política diferente. Y bueno, lo que creo que sí es una línea de continuidad de negocios con ciertos sectores. Y lo otro que quiero decir y que no me quiero olvidar que me parece importante es que también es legítimo que un gobierno nacional cede alguna política de ciencia y de universidad. Y entonces este plan de transferir investigadores a universidad no necesariamente a priori está mal. Lo que no es correcto es el modo y en el contexto en el que se da con una falta absoluta de racionalidad. Y acá de nuevo, un gobierno que se aprecia de tener un ministerio de modernización donde quiere modernizar, racionalizar el Estado para resolver o no resolver un conflicto con 500 investigadores a los que ve prácticamente como enemigos antes de colocarlos en el CONICET porque el presupuesto está, no es un problema presupuestario, prefiere revolearlos a las universidades, sacarse el problema encima para no perder lo que ve como una pelea política con un grupo de trabajadores como somos los científicos. Y lo otro que hay que destacar es la absoluta falta de democratización en las decisiones que se toman. De nuevo, es la comunidad científica la que, entiendo yo, tenemos que debatir junto con el resto de la sociedad qué perfil de investigación queremos, hacia dónde quiere el Estado colocar sus recursos y no un ministro en connivencia con un jefe de gabinete que dudo yo, sin desmerecerlo, que entienda algo de qué trata el sistema científico. ¿Ustedes creen que hay un distanciamiento entre la comunidad científica y la sociedad? Digo, a partir un poco del conflicto en diciembre del año pasado, hubo, desde los medios de comunicación, un intento de aislar obviamente el conflicto, como lo hacen con cualquier conflicto que involucre a trabajadores, pero capaz con una idea instalada respecto a, bueno, qué orientación tiene el desarrollo científico para la sociedad. ¿Ustedes lo ven así o no? A ver, la gestión del kirchnerismo, entre las cosas que tiene Rescatable, es que puso al sector científico-tecnológico sobre la mesa. Uno podrá discutir después cómo lo puso o qué énfasis le dio, pero digo, lo puso como una discusión cuando veníamos del menemismo que directamente trataba de cerrarlo. Y literalmente, de hecho, hubo en los años 90 un acta preacuerdo con el Banco Mundial, From Death to Growth, se llamaba, y que hablaba de un financiamiento de 600 millones de dólares a cambio del cierre del CONICET, que era el equivalente a tres años de presupuesto del CONICET. En ese contexto, entramos a la gestión de Macri en donde la disputa o la protesta que estamos haciendo como sector tiene cierto eco. ¿Sí? Ahora, ese eco tiene que ser trabajado. No es trivial porque también esta gente tiene, aún utilizado de la misma manera que utilizaron la noción del ñoqui para atacar al trabajador público y justificar de esa manera despidos masivos, esta banalización de la ciencia, esta defenestrar determinados tipos de investigaciones, sacarlas de contexto para poder justificar de que es plata tirada. bueno, hay que trabajar eso. Pero yo creo que hay un eco que sigue subyacente la gente, la sociedad en términos generales, es difícil establecer un análisis mucho más fino, tiene a la universidad y al CONICET o al sector científico tecnológico como algo positivo en términos generales, a la universidad en particular como parte de la expectativa de crecimiento social, de superación, y entonces nuestras protestas no caen en saco roto. Hay un eco. Obviamente, una protesta que se tarniza en el tiempo termina siendo naturalizada y después pierde sentido por ahí la protesta o pierde ese eco. Entonces, hay que hacer ese trabajito. Pero no veo que... Al contrario, yo veo que es un momento en el cual el sector científico tecnológico tiene una cierta llegada con la opinión pública general. No sé vos, Julieta. Sí, de algún modo el investigador tiene una figura prestigiosa. Nosotros queremos restituirle al investigador el carácter del trabajador porque tenemos problemas como cualquier trabajador. El caso de la precarización laboral que menciona Fabio para los que somos becarios, el salario, estamos bajo la paritaria general de los estatales y ahora está firme al 20% en tres cuotas, control de presentismo, productividad. Los investigadores que formamos parte del CONICET también somos parte de esos estatales. Tenemos esa misma problemática. Eso creo que también es un lindo trabajo para empatizar con el resto de la sociedad. Somos trabajadores, trabajadoras, tenemos el mismo este tipo de problemas. Hacemos trabajo con ciertas especificidades, es cierto, y además con una cantidad de años de formación encima. O sea, somos compañeros que tenemos hiperscolarizados. El que menos títulos tiene, tiene dos títulos, de grado y doctorado y si le agregás maestría son tres instancias. Eso también hace lo que es la media social de reconocimiento de esta lógica del esfuerzo del trabajo y el estudio vemos en la sociedad que empatiza. Lo que hizo en diciembre el gobierno con el jefe de gabinete a la cabeza fue el armado de toda esta campaña de desprestigio con respecto a los investigadores en un acto hasta delatorio lamentable de publicarse en sitios de internet nombres de investigadores que trabajan por ejemplo no sé un cómic o un dibujito animado además de un nivel de desprestigio y desprecio hacia el investigador sin dar cuenta y uno tiene que salir luego a fundamentar la importancia que tiene ese tipo de investigadores para pensar el perfil de la formación de la niña el perfil de ciudadano bueno muchísimos interrogantes que tienen que ver con las ciencias sociales y bueno Baraneado recordemos cuando asumió ya en el gobierno de Cristina dijo que no entendía las ciencias sociales que para las ciencias sociales eran teología también como desprestigiando en cualquier caso el conocimiento de la teología él viene de un perfil mucho más técnico y asociado a las ciencias duras y tampoco tiene mayor interés aún siendo ministro por entender cuál es la lógica del conjunto del sistema científico y por eso quizás también le cuesta lidiar con quienes formamos parte como trabajadores del sistema científico este miércoles hay un nuevo capítulo entonces hay una movilización de la comunidad científica al CONICET hay una reunión en la cual va a estar presente Baraneado van a intentar abrir algún diálogo me imagino desde hace un año y medio estamos intentando tener diálogo digamos entonces el hecho de que se reúna el directorio y que esté presente Baraneado es un buen argumento para volver a exigir ese diálogo y volver a exigir que cumplan algunas de las promesas que hicieron y para abrir puertas no cerrarlas digamos este gobierno una de las cosas que se está caracterizando es por cerrar puertas o al menos con las mayorías digamos evidentemente con alguien tiene diálogo pero bueno no con la mayoría de los trabajadores en sus diversas representaciones prevén que el año que viene va a haber un nuevo recorte prevén nuevos conflictos si este año ya se anunció que los ingresos a carrera son ¿cuál es el número que dijo? 450 total para los que venían antes teníamos tres ingresos a carrera carrera de investigador los que venían del extranjero tenían un llamado específico y teníamos carrera de personal de apoyo eso todo se juntó en un único número que son los 450 que no está claro además cómo se va a distribuir esos 450 pero comparemos con los 1300 que tuvimos por ahí en el 2015 que fue el último llamado bajo presupuesto entonces nada es un recorte brutal y también ocurrió el mismo recorte en becas los llamados a beca beca postdoctoral sufrió un recorte importante entonces nada está claro el achicamiento que están tratando de hacer mediante los ingresos a este organismo si en eso nosotros entendemos que tenemos una responsabilidad en la lucha que llevamos a cabo que quizás la perdemos en tanto no ingresamos al CONICET pero también lo que se está jugando es un proyecto para los compañeros que siguen detrás nuestro así que además ingresan a la universidad haciendo el esfuerzo si uno tiene perspectiva de ingresar al CONICET que son es la élite de algún modo son los mejores promedios los que ingresan un piso de un promedio de 8 en la universidad donde ya estudian con una proyección de ingresar a la carrera pero hay que advertirles a esos jóvenes que quizás eso no va a ser posible su perspectiva de dedicarse de tiempo completo a la investigación no va a poder realizarla porque el gobierno tiene un plan de achicamiento de cierre de las instancias de investigación que hoy existen entonces nuestra lucha es no solo por nosotros sino también por esos compañeros que vienen detrás nuestro Julieta Flavio muchas gracias gracias por estar presente definitely